Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a jugar a Quijana. Básicamente en este tipo de vídeos no hablamos de las runas, las bris, este tipo de cosas, sino que vamos a hablar de conceptos avanzados, cances de animaciones, combos complejos, consejos que os voy a dar en línea y a lo largo de la partida con Quijana. Es decir, un vídeo mucho más elaborado y avanzado que algo tan simple como las runas que podéis ver en cualquier lado y con experiencia lo pillaréis. Es un vídeo que tiene mucho trabajo detrás y de hecho va a ser una prueba de si de verdad este tipo de contenido os gusta o no para seguir trayéndolo porque a mí me cuesta muchísimo más y no sé hasta qué punto es útil de verdad. Si veo que llega a 8000 likes y que lo veis bastante, que el feedback es bueno, lo seguiremos trayendo y de hecho haré lo mismo con otros campeones del juego, ¿vale? Si veo que no, pues simplemente lo dejaremos de traer. Lo primero chicos, combo de Quijana. Vamos a hablar de los combos antes del level 6, son dos principalmente y luego ya introduciremos la definitiva y muchísimos cancels. Lo primero, level 2, tenemos la Q y tenemos la W. Básicamente lo que vamos a hacer es lanzar un elemento, vamos a coger otro y vamos a lanzar el siguiente elemento, Q, W, Q. Así de sencillo, ¿vale? Si tenemos aquí el objetivo haríamos Q, W, Q. Ya está. ¿Qué elemento cogeremos? Luego hablaremos de cuál yo considero que en determinadas situaciones os vendrá mejor, pero la idea es esta, ¿no? Lanzamos la Q, la W y la Q. Como veis también lo podemos hacer sin ningún tipo de elemento si todavía no hemos cogido alguno. Lo ideal es que descarguéis alguno de los tres elementos porque es muchísimo mejor que el golpe inicial. Ya no solo en rango, sino en las diversas bonificaciones. El siguiente combo, este es el combo principal que debes controlar a la perfección, que es el cancel de animaciones de la E y es el combo para hacer mucho daño en poco tiempo de Quijana. ¿Cómo hacemos este combo? Empezamos con un elemento cogido, ¿vale? Yo os recomiendo que cojáis el del CC. Generalmente funciona mejor en este combo. Lo que vamos a hacer es darle a la E y mientras nos desplazamos lanzaremos la Q, tal que así. ¿Ok? Esto es muy importante, chicos, porque veo muchas Quijanas que hacen esto. Es una pérdida de tiempo y lo que nos interesa es velocidad y burst, que para eso somos una asesina, ¿vale? Entonces lanzaremos la EQ y después de esto, rápidamente, aprovechando que el enemigo está clavado en el suelo, cogeremos otro elemento. Normalmente os recomiendo que pilléis este, ¿vale? Es el que hace más daño, a no ser que necesitéis una capacidad adicional de Outplay, que esto nos reotorgaría el elemento de la planta, ¿vale? Entonces nosotros cogemos el del río y hacemos EQ, cogemos el de la planta o el que sea y otra vez la Q, ¿vale? Tal que así. Muy fácil. Si queréis aplicar algún autoataque en medio o al final del combo, también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero es importante que domineis muy bien esto, porque es el principal combo para tradear y especialmente para borrar del mapa a campeones débiles, que es, como os he comentado, la función básica de Quijana y de cualquier asesino del League of Legends. Vale, gente, antes de seguir con los combos después del level 6, cuando tenemos la definitiva, quiero hablar un poco de esta y de ciertas mecánicas de la campeona, que son bastante relevantes y algunos errores frecuentes que no quiero que vosotros tengáis con Quijana, ¿vale? En cuanto a la ultimate, la primera es el tema del flash. Nosotros podemos ultear y flashear. Y esta ultimate nace desde donde yo he flasheado. Esto es relevante porque, por ejemplo, yo si estoy en esta instancia, ya no le llegaría al muñequito, ¿no? Es probable que se quede a medio camino. Si flasheo, seguro que llegaré. Y también podemos redireccionarla. Estoy aquí, imaginaos que tengo al monigote en esta zona, no le voy a dar. Bueno, no pasa nada. Flasheo y ya está. Y otro ejemplo bastante claro sería si yo lo tengo aquí, estoy por aquí y no lo voy a poder ultear. Flasheo detrás y ya está, ¿vale? Son unos cuantos usos para que veáis que es bastante útil en general. Otras cositas. Cánceres de animaciones de habilidades con la definitiva. Yo antes he hecho EQ, ¿vale? Bastantes veces. Podría hacer también ultimate sin ningún tipo de problema y es bastante frecuente con ella. Está relacionado con el combo principal de Quijana de One Shot que luego os explicaré. También podríamos utilizar la W para cancelar la R, ¿vale? Podemos lanzar W-R mientras estamos en el aire cambiando de elemento. Fijaros, ¿vale? Me lo cambiaría igual sin ningún tipo de problema. O podemos lanzar primero la ultimate y luego la W. Es bastante similar pero en la gran mayoría de ocasiones lo que hacemos es lanzar la W primero porque al desplazarnos un poquito de distancia nos permite en algunas ocasiones estamparlo contra la pared. En el río obviamente no es tan relevante pero en una situación como esta sí que lo sería. Y el tema de la Q. Por supuesto podemos descargar el elemento y luego ultear. Podríamos también ultear y luego descargar el elemento sin ningún tipo de problema, ¿vale chicos? Esto si tenéis el elemento que cecea pues podéis lanzar primero el elemento luego dejarlo clavado en hacer la ultimate tranquilamente para acabar de redireccionar a alguien. No es relevante del todo pero en algunas situaciones sí que hay que puntualizarlo bastante. Y el error típico que se suele, o dos errores típicos que se suelen hacer con Qiyana. La E se puede cancelar, ¿vale? Yo lanzo la E y la puedo cancelar flasheando y la puedo cancelar cogiendo un elemento. Esto si la cancelamos por regla general es un error pero a lo mejor yo la he cagado y digo ¡Hostia, me van a matar! Y después de lanzar la E pues la cancelo con un flash y me piro. Que sepáis que en una situación extrema lo podríamos hacer sin ningún tipo de restricción y sin problema. Vale chicos, combo completo de Qiyana para one-shotear gente. Os lo hago rápido y luego lo comentamos, ¿vale? Este es el combo, seguramente habréis dicho que acaba de pasar. Es muy sencillo, ¿eh? No os preocupéis. Lo que hacemos es primero de todo coger un elemento, sería lo suyo, y lanzar E ultimate. Y cuando acaba esta E cancel lanzamos la Q, ¿vale? Lo que antes hacíamos de Q, lo mismo pero con la ultimate en medio, ¿vale? E ultimate Q. Después de esto cojo otro elemento con la W, lanzo la Q. Y si aún le queda un auto y tal, que es lo que he hecho, pues se lo pegaría sin ningún tipo de problema. Varias cositas y varios errores comunes con esto. Y está relacionado como, digamos, el funcionamiento de la E. Si yo lanzo la E máximo rango, que sería esto, me quedo delante del campeón, ¿vale? En cambio, si yo lanzo la E más o menos por aquí, me quedo detrás del campeón. Y aunque no os lo he dicho antes, la EQ de Qiyana va automática. Fijaros con mi cursor. ¿Habéis visto dónde estaba mi cursor? No la vais a fallar. De igual donde pongáis el cursor, ¿vale? Por lo que por eso no os preocupéis. Eso que quiero decir, que aunque esté a rango máximo y me quede delante de él, si lo doy para aquí, la voy a aceptar igual, ¿vale? Genial. El problema de esto es que al ir automático la gente no se da cuenta dónde nos deja la E de Qiyana. Y eso es súper relevante a la hora de ultear. Porque la ultimate, aunque vaya automática, nos va a enviar al tío a un lado u otro, ¿vale? Si yo lanzo la E ultimate desde aquí, no pasa nada. La enviaríamos para la edición en la que estamos. Sin embargo, si yo lanzo la E ultimate desde esta instancia, me lo mandará para el otro lado, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo, por ejemplo, hago esto y tiro el combo para adelante, voy a fallar el free free. Y la mayoría de la gente que no sabe esto, lo falla por este mismo motivo. Por eso es muy importante, chicos, que controléis perfectamente la E. Porque aunque la hagáis rápido, no lo va a tirar en la dirección en la que nos interesa. Si yo estoy lo suficientemente cerca. Cuando lo sabéis, no es ningún problema. De hecho, en algunas ocasiones os puede ser bastante útil. Si yo tengo al enemigo aquí, por ejemplo, puedo coger un elemento, aquí le dejo que pase y le estampo contra la pared. Pero claro, debéis saber esto y debéis mantener un control correcto. Que en teamfight o en situaciones un poquito más, digamos, extremas, más... En las que tenemos que ser rápidos, la podemos cagar. Y un error de esto nos puede perder una partida fácil, ¿eh? Vale, gente, otro combo de Quijana y este me gusta especialmente porque no tenemos este problema de que se quede detrás o delante con la E. Y en ese sentido me mola bastante más que el otro. ¿Qué es lo que hacemos, chicos? Lo primero es lanzar Q-Ultimate y después de la R, W para coger el siguiente elemento, ¿vale? Q-Ultimate, W. Y después de esto lanzamos E-Q-Auto. ¿Vale? Así de sencillo, chicos. Lo hago un poquito más rápido. ¿Vale? ¿Qué os puede pasar con este combo que aparentemente es mejor? Os puede pasar que si el enemigo está muy lejos, más o menos en esta zona, y vosotros hacéis este combo. Después de esto y coger la W, entre el salto o no, no lo entargetéis bien, os quedéis un poco así y el combo sea poco fluido. Con un poquito de práctica ya lo dominaréis, ¿vale? Y una variación de este es lanzar primero la Ultimate y luego la Q-W-E-Q. Para mí no es tan fluido, no me gusta tanto, pero sí que tiene la parte buena que al utilizar la Ultimate al principio el tío está clavado en el suelo. Está clavado en la pared. Es difícil fallar una habilidad si el enemigo está clavado en la pared. En cambio, en el otro sí que podríais tener algún problema para acertarla. Esto ya es el que os sea más cómodo, pero que sepáis que el segundo tiene esta particularidad que está bastante guay. Vale, chicos, otra mecánica con Qiyana. Y esto para mí es bastante inútil, aunque mucha gente diga que es súper importante, etc. Nosotros con algunos campeones del LoL podemos, como ya sabéis, lanzar habilidades, lanzar flash. Y tiene la ventaja de que cancelaremos animaciones, trasladamos la distancia, etc. Pues he puesto el ejemplo de la Ultimate. Y también lo podríamos hacer, por ejemplo, con la Q en el caso de Qiyana, ¿no? Fijaros, si yo lanzo la Q llega hasta aquí. Si yo lanzo la Q desde la misma distancia, llega un poquito más. Si queréis que no, nos puede ir guay. Entonces, la mecánica es la siguiente. Yo puedo hacer algo así con habilidades como la E de Qiyana. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el flash y la E, que es lo que acabo de hacer, y hacer E-flash? Pues prácticamente ninguna. Sí que es cierto que con Lee Sin, el típico Lee Sin chino este que colocaba el guardián, después flasheaba y saltaba a toda la distancia de forma inmediata. Pues era muy importante aplicarlo en este orden, ¿no? Pero en el caso de Qiyana, sinceramente, vosotros notáis la diferencia entre esto y esto de aquí. Yo no noto absolutamente ninguna diferencia. Al principio he hecho flashe y luego he hecho E-flash. Lo que os puede pasar es hacer ese flash, y por eso a mí no me gusta. Que si yo hago desde aquí flashe, sé que no voy a llegar. Y hasta que no me acerco, pues no voy a lanzar la habilidad. Pues mucha gente lo hace rápido así, se cree que sí que va a llegar, y se queda medio camino. Y dice, hostia, pues no me han lanzado la habilidad, ¿no? Y para mí es por eso que no me acaba de gustar, y creo que más que ayudaros, os va a servir como mucho para haceros los guays. Pero no es útil como tal. Vale, chicos, os voy a dar consejos generales y lo que sería también un poco el uso de los elementos de Qiyana, que es súper importante con ella. Lo primero es que mucha gente intenta hacer los combos súper rápido. Hace esto, luego pilla el otro elemento, lo tira otra vez, e intenta descargar todos los elementos súper rápido. ¿Qué pasa? Que en una teamfight en la que tengo muy poco margen y quiero one-shotear a una de carrera, a un millenar, a un campeón débil, que es lo que hace Qiyana. Pues lanzo todo rápido lo mejor posible, ¿no? Y ahí sí que es importante la velocidad, porque un mínimo 0,2 segundos te puede contar para ganar o perder la partida. Sin embargo, si estoy en fase de líneas tranquilamente, no es necesario que yo haga esto y luego cojo otro elemento y lo tire directamente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un elemento seleccionado, mis autoataques pegan un poquito más, que tienen ese pequeño extra de daño mágico. Eso quiere decir que si yo hago esto y cojo, por ejemplo, la tierra, puedo ir pegando autos tranquilamente y cuando sepa que lo voy a matar, ¡pimba! ¿Por qué os he dicho la tierra? Porque encima esto, cuando está por debajo de la mitad de la vida, pega más, ya lo sabéis. Así que es mucho más útil en algunos casos. ¿Qué combinaciones de elementos os recomiendo yo? La que más suelo utilizar es coger el río, ¿vale? Y con el río hago EQ y entonces lo dejo clavado en el suelo con el rod. Después, cojo otro elemento. ¿Por qué cogemos otro elemento? Porque nos resetea la pasiva, ¿veis? Si yo, en cambio, cojo el mismo elemento dos veces, que sería otra vez la planta, en este caso no me resetea nada y entonces pierdo daño. Por eso solemos intercalar elementos, ¿vale? Entonces empezamos con este, hacemos así, vamos pegando y el trade suele ser más potente porque esto pega más cuanto menos vida tiene el rival, ¿no? 50% menos, pimba, crítico. En cambio, si yo preveo que voy a necesitar una capacidad de outplay extra, y esto me pasa bastante contra un Z, por poneros un ejemplo, entonces yo lo que puedo hacer es esto y después cojo la planta. ¿Por qué? Porque ahora sí él me ultea, yo hago así, me piro, incluso lo puedo estampar luego con mi ultimate en un muro, o lo que sea porque él no sabe dónde yo estoy, ¿vale? Y esto también es bastante guayo, por lo menos no me puede tarjetear. Otra cosa, eso quiere decir que yo siempre voy a intercalar elementos, no necesariamente. Yo, por ejemplo, si necesito una capacidad de outplay exageradísima, podría pillar dos veces el de planta y con esto me quedo invisible un montón de tiempo y les hago el lío que flipas. Típica situación, te gankean, estás en la línea de top lane, imaginaros, estás por aquí, te gankean o te sigue la rotación, pues te piras como puedes y juegas con la mente del rival dos veces y haces tiempo para que venga tu jungler. Esto se ve mucho con ella. Podemos utilizar dos veces la tierra, dos veces el agua, el que sea en función de la situación, por lo que no siempre vamos a ir cambiando de elementos, ¿vale? En cuanto a los elementos, Kiyana es especialmente peligrosa en la jungla. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo coger cualquiera de los tres y encima mi definitiva explota directamente sin necesidad de estamparlo en un muro. Ya habéis visto que al ser, al atravesar estos elementos de planta y tal, pues haría el mismo efecto que si yo lo estampo en una pared. Y es bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Es muy buena en peleas cerradas, como por ejemplo en un Nashor, por este efecto de la definitiva. Y en la jungla por esto mismo es mejor. Un ejemplo donde no es tan buena, si yo estoy aquí solo tengo disponible el elemento de la tierra. Otra cosita, y mucha gente sorprendentemente no lo hace. Yo estoy aquí, quiero coger el elemento río y hay gente que se va hasta aquí y lo coge. No hace falta, chicos, tenéis aquí un río. Lo tenéis aquí, lo tenéis aquí. Que aquí también lo podríais coger. Lo que no podéis hacer es ver agua aquí, que parece una fuente, bueno y es una fuente, e intentarlo coger. Porque esto ya cuenta como estructura. Pero desde aquí no hay ningún tipo de inconveniente. Y si yo estoy aquí puedo coger fácilmente cualquiera de los tres elementos. Esto es relevante porque una Kiyana o un Midlaner bueno no va a estar en el centro de la línea. En función de dónde está el jungler y todo el rollo, intentaréis jugar en una posición más aquí o más aquí. Y también dependiendo de vuestro guardeo. Por eso también es relevante que lo tengáis en cuenta. Y lo último, chicos. Kiyana es una asesina con un daño brutal. Mucha gente no lo sabe, los vais a pillar desprevenidos y los vais a poder reventar fácil. El problema de Kiyana es que después de tirar todo, te quedas vendidísimo. Vendidísimo. Imaginaros, tengo yo aquí a la de carry. Cojo esto, no sé qué. Incluso le flasheo, le meto un combo de la hostia, cojo otro. Lo que queráis, ¿vale? Un combo típico de ella. Cuando yo hago esto, no tengo nada. Y me he quedado en medio de una teamfight con una campeona sin movilidad prácticamente. Y que como me enganche, me voy a morir. Por eso es muy importante que intentéis siempre rotar. Intentéis cazar al jungler, es un jungla. Intentéis pillar a alguien solito que sea débil y borrarlo del mapa. En peleas de equipo, pese a la última que tenemos, que en un Nashor puede brillar mucho. Tenemos este gran inconveniente y lo notaréis un montón cuando juegues contra gente que sepa jugar. Y por último, chicos. Para acabar esta guía avanzada, os voy a explicar cómo se saltan los muros con Kiyana. Se pueden saltar con la W, que sería esto. Y también se pueden saltar con la E. En el caso de saltarlo con la W, mucha gente lo que hace es poner el cursor más allá del muro y lo salta. Tal que así. Mi consejo es que coloquéis el cursor encima del muro que queréis saltar y le deis a la W. ¿Por qué? Porque si yo hago esto no hay ningún problema. Pero si pongo el cursor aquí, en plan, está detrás del muro. Como yo no he seleccionado nada, por mucho que le dé, no salta. Así que si ponéis el cursor aquí no vais a tener ningún tipo de problema. Puedes saltar este muro, los pequeñitos sin ningún tipo de problema. Y realmente es algo que se hace bastante con Kiyana para atajar, para huir, etc. Y por supuesto también podríamos lanzar la E. La E la podemos lanzar desde aquí y saltaríamos el muro. Y por supuesto la dirección contraria, que es más fácil. Pero en un caso extremo como este, como si fuese la E de Yasuo, también lo podríamos hacer. Y bueno chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo, que le deis un pedazo de like. Y nos vemos en los siguientes vídeos, el contenido que vamos trayendo diariamente al canal. Tanto canal principal de League of Legends, TenjaLol, canal secundario... O sea, perdón, canal principal TenjaLol, canal secundario TenjaLol y plataforma morada de directos. Así que nada chicos, un placer y nos vemos. Hasta luego.